Estamos de bienvenida el ingeniero José Jarmillo, gobernador de la provincia de la Azuay, quien ha estado en intensos recorridos desde el día sábado coordinando la atención emergente dada por el 911, que a su vez ha coordinado a varias entidades de socorro y a entidades de servicio público en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Azuay, y ha constatado los graves daños que ha provocado esta etapa invernal con un inusual comportamiento de los ríos y un invierno con niveles de agua sin precedentes históricos en los últimos años. Ingeniero Jaramillo, es cierto que el mundo se encuentra en un proceso de cambio, que hay un proceso de calentamiento global, que ha sido advertido ya por expertos, va a generar situaciones cada vez más extremas en el clima, tanto en la creación de sequías, como se viven ya en diversas partes del mundo, como en lluvias que cada vez se van a ir pareciendo más a las lluvias tropicales, intensos periodos de lluvia que van a su vez a aumentar los caudales de los ríos. En esta ocasión aquí en la ciudad de Cuenca se han dado datos del río Tarki, del río Yanuncay, con caudales que rompen récords históricos, pero por otro lado está la mano del hombre. Los problemas antrópicos que varios expertos en forma coincidente han señalado en sus primeros balances en estos días en la ciudad de Cuenca. Inundaciones y desbordes de los ríos que serían consecuencias de la acción del hombre. Una actuación cuestionable por parte de autoridades que deben controlarlo, sobre todo los GATS. Hay observaciones que se han hecho en las áreas inundables en Tarki y Cumbe, en donde, hemos mostrado también en imágenes de esta mañana, se construye un terraplén de relleno para poner allí una gasolinera. Hay, por otra parte, en las llanuras de Tarki, gigantescas bodegas con superficies elevadas en zonas inundables. Por el otro lado, en la zona de La Josefina, las múltiples comisiones de manejo de La Josefina, lamentablemente, no tomaron las mejores decisiones en la situación post-Josefina y decidieron dejar la zona con elevadas cotas. Esto produce gravísimos problemas a los habitantes del sector y los problemas que rayan con la tragedia que se vivieron el día de ayer. Además, ha habido un abuso continuo contra la naturaleza de vecinos de la zona y aquí están personas privadas, pero también entidades públicas que han generado esta situación en el descanso. Situación que, lamentablemente, ha sido reiteradamente denunciada, pero no ha sido atendida por las autoridades. Se ha sumado a esto lo que ha dicho uno de los expertos entrevistados por este medio de comunicación, el ingeniero Pablo Donoso, una equivocada intervención del municipio de Cuenca que ha manipulado en forma artificial las piedras en el cauce y orillas de los ríos de Cuenca, elevando la velocidad con la que se mueve el agua, esos caudales que tantos daños han causado en estos días. En suma, señor gobernador, hay mucho que reflexionar, evaluar y que hacer en la ciudad de Cuenca para que estas situaciones, ojalá, sean controladas y no se vuelvan más graves en el futuro como lo anticipa el ingeniero Donoso. Le damos a usted la palabra para que nos cuente qué es lo que ha encontrado y para empezar a hablar también de las soluciones. Buenos días, Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Roxana y para toda la amable audiencia que se encuentra en este momento viéndonos y escuchándonos. En primera instancia, quisiera enviarle un saludo fraterno al ingeniero Donoso, quien, además de profesor, trabajó conmigo en algunas ocasiones. Realmente alguien que sabe mucho del tema y respetable totalmente sus opiniones importantes. Bueno, Gustavo, nosotros hemos venido recorriendo algunos días ya, desde el sábado en la noche, el domingo, en la zona sur de la ciudad de Cuenca, en la zona de Tarki, donde pudimos evidenciar, pues, la magnitud del evento, ya de manera presencial. Estuvimos en el sector de Carmen de Gullo, uno de ellos, recuerdo, en donde una de las viviendas de una familia damnificada, textualmente estaba con media sala bajo el agua. Realmente, escenas que nos tocó ver, activamos inmediatamente a las diferentes instituciones que estaban bajo, o que están bajo nuestra dirección, bajo el Ejecutivo, y en ese sentido estuvimos la Secretaría de Riesgos, estuvo el EMETOP, estuvo el MIES, y activando también al sector privado. De manera ejecutiva, nos comunicamos con la Cámara de la Construcción de Cuenca, una de ellas, para poder solicitar la dotación de bombas de agua, la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, también presente, con donación de kits humanitarios. Y en ese sentido, supimos que la hoja de ruta era muy clara, en primera instancia, dar una solución a corto plazo, inmediata, que era, pues, socorrer a estas 101 familias que se encontraban, pues, en ese momento con inconvenientes en su vivienda. Socorrer y llegar con ayuda, llegar con insumos que se requerían para el normal funcionamiento de vida de estos ciudadanos, ¿no? Es así que con la Secretaría de Riesgos, pues, ya llegamos con kits para dormir, colchones, sábanas, cobijas, almohadas, vajillas, Gustavo, porque hasta eso lo habían perdido, vajillas, y obviamente un kit alimenticio que tenía una duración de tres días, y comprometiendo al MIES, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, de que me parece que el día de hoy llegaba a un cargamento de kits alimenticios desde otras provincias. Agradecer a la empresa privada que se hizo presente de manera inmediata. Empresarios importantes del austroecuatoriano, pues, se comunicaron con nosotros, también para ponerse a las órdenes en cuanto, pues, a la dotación de lo que requeramos en ese momento de la emergencia. Una vez, pues, que estábamos en este trabajo territorial, se dio lo que pasó, pues, en horas de la noche del día lunes para amanecer martes, y los ríos de Cuenca, excepto del Machángara, tuvieron un incremento bastante considerable de caudal. Bueno, el Machángara también, pero el Machángara estaba dentro de los rangos normales, tuvieron un incremento muy fuerte de caudal, y obviamente, pues, esto originó que, más adelante, pues, una vez que se una con el río Urgay de la ciudad de Azogues, en la zona del descanso, se convierte en el río Paute, se desborde en la vía, haciendo que se atrapen, pues, dos vehículos livianos y un bus, que es de conocimiento público. Estuvimos ahí, pudimos constatar el buen trabajo del cuerpo de bomberos, pero lo preocupante, Gustavo, lo preocupante, Roxana, es lo que sucede aguas arriba del puente de Huangarcucho. Eso es preocupante, pudimos constatar el socavamiento, es de una magnitud bastante considerable, y en este sentido, la vía... Hemos visto, señor Gobernador, imágenes en donde hay un proceso erosivo muy preocupante, y a ver si podemos compartir también con nuestros oyentes cómo se siguen cayendo los taludes que se han formado, y ya no existen orillas del río, pero hay allí taludes con una inclinación, con una pendiente muy fuerte, y que siguen derrumbándose paulatinamente. Así es, Gustavo, en esta zona de Huangarcucho, la vía está comprometida, hemos podido levantar una información preliminar del puente como tal, aparentemente la estructura del puente está en buen estado, no ha tenido ninguna afectación, digo aparentemente porque tampoco se ha podido hacer un análisis a profundidad, pero sí la Panamericana Antigua. La Panamericana Antigua se encuentra comprometida en un rango, en una luz no menor, a 400, 500 metros, en donde, pues, lamentablemente esto nos ha preocupado sobremanera, y obviamente, pues, esto nos llevó, pues, todo este recorrido que hicimos, y todo lo vivido nos llevó a convocar al cohe provincial el día de ayer, en donde, pues, resolvimos, resolvimos emitir la declaratoria de emergencia en toda la red vial estatal, porque recordemos algo, Gustavo, estamos hablando de Cuenca, pero no solo es en Cuenca el inconveniente, existen ya desprendimientos en la Gualaseo Limón, existen desprendimientos en la Pauta de Guaromales Méndez, existen problemas en la Cuenca Girón Pasaje, por la época invernal, que lo hemos conversado en un sinnúmero de ocasiones, y en ese sentido, pues, se resolvió emitir la declaratoria de emergencia, iniciar con todos los trámites administrativos, jurídicos, técnicos, para tener esta declaratoria de emergencia, en ese sentido, pues, ya se encuentra la mesa 1 y la mesa 3 del cohe cantonal, del cohe provincial, perdón, trabajando en lo que somos. Si me permite, señor gobernador, aquí le vamos a mostrar a usted y al público, sobre todo, lo que está sucediendo allí, kilómetro 16, 18, zona de El Descanso, con el río Cuenca. Esta es la inestabilidad de los taludes en la zona. Descríbanos un poquito más lo que usted señalaba. Esta es la zona, justamente, de Puente de Huancarcucho. Sí, Gustavo. Hoy existían unos muros de gaviones que habían sido construidos en antaño por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estos muros servían como un muro de contención en cuanto al soporte de la carga del Tadudia, de la carga hídrica. En la crecida, estos muros de gaviones fueron arrastrados, llevados, colapsaron, y quedó, pues, directamente, la gente erosivo de la tierra en tener conjunto o en hacer contacto con el agua, lo cual le fue carcomiendo y le sigue carcomiendo. Desconozco hoy en la mañana cómo habrá amanecido, me voy a trasladar de manera inmediata, porque sí me preocupa sobre manera. Lo que sí se puede, le puedo adelantar, incluso por mi, por mi experticia como ingeniero civil, es que la mitad de la calzada del carril de retorno a la ciudad de Cuenca, la Panamericana Antigua, me atrevo a decir que está ya colapsado, porque pudimos ver unas grietas de considerable magnitud en este sector, lo cual conllevó, pues, a que de manera inmediata dispongamos a la Comisión de Tránsito del Ecuador la utilización de un solo carril, del carril en dirección hacia los cantones nordorientales o hacia la ciudad de Azogues. Señor gobernador, para ir matizando esto, vamos a mostrar ahora para usted y para el público lo que sucede en el Puente del Descanso. Estas son fotografías que son parte de un documento de denuncia que conocen las autoridades desde hace varios años, la forma irresponsable en que se fue, entre comillas, ganando terreno al río, pero llegando al propio puente, en donde los arcos han sido bloqueados por material. Esta es acción antrópica también y esto es parte de lo que está sucediendo allí en la zona del descanso. Continúe mientras vemos estas imágenes con su alocución, señor gobernador. Sí, conozco ese tema también, efectivamente, Gustavo, en ese sentido, pues, se viene trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para abrir cabalmente los arcos como antiguamente funcionaba. El inconveniente de ahí es, le soy muy honesto, Gustavo, que siempre existe la insatisfacción de las personas, ¿no? Hay la gente y lo natural es abrirlo. La codicia también diríamos, señor gobernador, esto de ganar terreno al río son acciones simplemente por tratar de ganar unos metros cuadrados más o de proteger irresponsablemente sus áreas sin que importe lo que suceda al resto. Así es, Gustavo, y en ese sentido ya no solo es un trabajo técnico sino jurídico también. En ese sentido es un trabajo técnico jurídico porque, claro, el propietario del terreno, de la imagen que se ve, aduce que es de él, aduce que es de él y que no hay cómo tocarlo. Hay normativa muy clara, señor gobernador, que en algunas zonas exige 40, 60, 100 metros de retiro de las orillas de los ríos que tiene que ser aplicada. La normativa sí existe. Por supuesto, Gustavo, y eso es lo que se ha dispuesto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que en el marco de sus competencias haga respetar las normativas. Tenemos que movernos rápidamente y vamos ahora a compartir nuevamente con ustedes y los oyentes imágenes de Tarqui. Aquí agradecemos a los moradores de Tarqui, algunos de ellos muy acuciosos como Juan Diego Domínguez que nos ha enviado este vídeo. Veamos allí la construcción que se realiza. Una gasolinera que se ha convertido en un dique artificial que no permite ya la disipación del agua en zonas inundables antes que sucedía, un fenómeno que sucedía así secuencialmente en cada etapa invernal. Pero ahora veamos lo que sucede con esto en estas imágenes en Tarqui, un proyecto que se encuentra en proceso. Va a aparecer en instantes allí este relleno, un gigantesco relleno que bloquea la disipación del agua del río Tarqui. Continúe mientras tanto, señor Gobernador, mientras seguimos viendo estas imágenes. Allí está. Gracias, Gustavo. Sí, he podido ver también en ese sentido yo creo que juega un rol fundamental el municipio en cuanto a permitir o a cuanto al uso del suelo y el permiso de construcción correspondiente. Gustavo, yo aquí quiero detenerme un poquito en este tema. Es importante y como usted, sin lugar a dudas y sin temor de equivocarme, es con el periodista que más hemos conversado sobre el nuevo acceso sur a la ciudad de Cuenca. Usted dirá que tiene que ver en este asunto. Sí tiene que ver, Gustavo, porque cabalmente este diseño del nuevo acceso sur a la ciudad de Cuenca tiene el control de inundaciones respectivos. ¿Por qué? Porque existe una obra, una actividad antrópica al lado derecho de la margen del río, por supuesto, pero se compensa con otra actividad antrópica al lado izquierdo del río, que es la ciclovía, lo cual no va a permitir cabalmente que esto suceda. Es algo que lo hemos venido anunciando, es algo que lo hemos venido conversando y técnicamente este estudio, este trabajo, está hecho para que se pueda controlar este tipo de situaciones y se pueda... Así es, señor gobernador. Este es realmente un tema profundo para tal y que lo hemos tratado en muchos espacios y volveremos a hacerlo, pero no quisiéramos desviarnos mucho del asunto, sabiendo que tiene relación realmente, quizá por lo menos explicando la posición de este medio de comunicación, señor gobernador, no es oponerse a ese proyecto, sino pedir que se lo haga bien y que se lo haga mejor, pues sabemos que ha existido buenas intenciones de por medio, pero la licitación y varios aspectos tienen temas que deben ser analizados y revisados. No pretendemos cortarles, si algo más quiere decir usted sobre este proyecto, bienvenido, pero lo que queremos llegar, señor gobernador, es a la necesidad impostergable de que la zona de Cuenca se declare en estado de emergencia nacional, que fluyan fondos para realizar un análisis, un estudio global de la situación que amerita, pues lo que hemos vivido en este 2021, no podemos una vez que pase el invierno quedarnos cruzados de brazo para esperar el nuevo embate en el 2022. Coincido plenamente con usted, Gustavo, es así que el día de ayer en el COE provincial llegamos a tomar estas resoluciones en cuanto a la red vial estatal y en cuanto a las cuencas hídricas que alimentan nuestros ríos, que alimenten el desarrollo de los ríos como tal, en ese sentido pues con total y absoluta responsabilidad, incluso Gustavo, haciendo un análisis que nosotros en pocos días, FENES, este gobierno, en pocos días, en pocas horas estaremos muy posiblemente fuera del cargo que ostentamos en este momento, hemos tomado esta decisión en pro de la ciudadanía, en pro de poder tener inyección de recursos frescos que se requieren. Si bien es cierto, hemos hecho pues una mancomunidad con la prefectura de la SUA y con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, el de Cuenca no ha sido la excepción, hemos estado trabajando de la mano con el señor alcalde de la ciudad, con la señora prefecta y con las diferentes instituciones del Estado, pero mire Gustavo, hay que tener en cuenta que una declaratoria en emergencia se la debe emitir cuando sobrepasa la capacidad operativa, financiera y administrativa de una institución. En este caso, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue muy claro en la declaratoria ayer en el COE provincial y dijo, sobrepasó todo el contingente operativo, técnico y administrativo que tengo. Considerando que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es zonal incluso, hay otros inconvenientes de orden vial, por ejemplo en la provincia de Morona, Santiago, nuevamente un inconveniente en el río Upano y en el viaducto de ingreso, el puente realmente muy complejo y depende de la misma zonal. En ese sentido, el Ministerio fue muy claro en la exposición y en la locución que hizo ayer dentro del COE provincial en manifestar que ya superó su capacidad operativa, administrativa, técnica y económica. Hola, ingeniero Jaramillo. ¿Qué nomás implica esta declaratoria vial? Es decir, se van a mover recursos para rehabilitar esta red estatal vial que fue afectada en estos días por las inundaciones, por estas inusitadas crecientes de los ríos. Hay además un pedido de los concejales, bueno, esto tiene que ver con el COE cantonal, con la Municipalidad de Cuenca, de que se decrete un estado de emergencia para poder atender especialmente las necesidades de las familias que prácticamente lo han perdido todo, sus viviendas, sus terrenos. En este contexto sería interesante conocer y entender qué nomás implica, hacia dónde van a ir dirigidos estos recursos, solamente a trabajos de rehabilitación, quizás trabajos de estudios que permitan tomar a mediano y largo plazo ya decisiones definitivas, porque como hemos visto a lo largo de toda esta entrevista, estos no son problemas actuales, son problemas que se vienen arrastrando y que ya se han denunciado además en varias ocasiones y cada año enfrentamos situaciones y lamentablemente cada año la situación es cada vez más grave. Rosana, un cordial saludo. Bueno, básicamente la inyección de recursos económicos al trabajo o mantenimiento inmediato de la red vial estatal afectada por la época invernal, recordemos que no sólo lo que estamos analizando se encuentra comprometido, el kilómetro 101, el molleturo, hemos tenido inconvenientes, de la cuenca Molleturo Naranjal, perdón, hemos tenido inconvenientes reiterados en el último trimestre, me parece que hay como 19 puntos críticos más en la cuenca Molleturo Naranjal, recordemos el estado en este momento de la cuenca Girón Pasaje, nuevamente pues se encuentra en zonas cercanas a los ingamullos en el Gualaseo Limón, se encuentra desprendiendo en reiteradas ocasiones material petro de las partes altas. Esto conlleva a que se requiera recursos económicos y contingente de operación, ¿a qué me refiero con este contingente operativo? Mayor cantidad de maquinaria, maquinaria que se necesita para administración directa o a su vez para hacer una contratación. En este sentido, pues, el día de hoy despacharemos la declaratoria de emergencia mediante el acta correspondiente a cada uno de los ministros, tanto de obras públicas como el ministro de Ambiente y Agua. Aquí también es importante mencionar que se ha declarado en emergencia y se va a iniciar los trámites administrativos para aquello, también pues haciendo que el Ministerio de Ambiente y Agua se active en el tema de las cuencas hídricas. Esto a lo mejor sí es un poco más a mediano plazo, porque vamos a ir más hacia la inyección de recursos para cabalmente tener temas mitigatorios en cuanto a que esto no pueda volverse a repetir después de 30, 40, a 50 años que tengamos una crecida o un incremento de caudal de este tipo. En ese sentido es importante analizar algunas aristas, ¿no? Y yo si me permito opinar el día de hoy, si ustedes se fijan los caudales de los ríos el día de ayer, que deben haberlo tenido pues en su, en su, en su, dentro de sus insumos periodísticos, no sé si, si Gustavo y Rosana, ¿a ustedes les parece coincidencia? Los tenemos a la mano y vamos a tratar de ponerlos en pantalla también. En el río Machangara hayamos tenido un caudal de 30 metros cúbicos por segundo, que es un pre-alerta versus caudales hasta de 160 metros cúbicos en adelante. En este sentido, pues, yo sin temor de equivocarme, sé que este es el trabajo que se lo viene realizando Aguas Arriba con las hidroeléctricas, específicamente en el Labrado y Chamlud, en la parte alta de la cuenca de Machangara, donde realmente se puede controlar este tipo de situaciones, estas obras, estas actividades antrópicas en la parte alta, también pueden mitigar. Y en ese sentido, yo creo que es importante también el proyecto de soldados Yanungay, porque esto nos va a permitir controlar este tipo de inconvenientes. Nos va a permitir el desarrollo. Es, sin lugar a dudas, hemos hablado de la actividad antrópica, que viene, pues, en contra de lo que estamos buscando. También tenemos que pensar que la actividad antrópica puede ayudarnos a superar. Por supuesto, señor gobernador, cuando se utiliza la técnica, cuando se utilizan criterios modernos de ecología, de medio ambiente en las obras, por supuesto, que dejan un saldo positivo. El proyecto Yanungay, hemos señalado, están detrás, por lo menos, de estos proyectos técnicos, también relacionados con el manejo de la cuenca del Machangara, que es un manejo muy exitoso. Totalmente de acuerdo en eso, señor gobernador. Por eso es que justamente sugerimos una declaratoria de estado de emergencia para que con recursos se puedan realizar estudios, tanto de reparación como de manejo a futuro de los ríos de cuenca. Así es, Gustavo. Coincido plenamente con ustedes. Eso es lo que hemos hecho en lo que nos permite el COE provincial, que en este caso es la red vial estatal y las cuencas hídricas. En ese sentido, pues, iniciamos los trámites administrativos para que esta declaratoria de emergencia no sea solo palabra que se declaró en emergencia. Necesitamos esos recursos, necesitamos esa inyección de recursos para poder sobrellevar estos inconvenientes que se han venido dando desde días anteriores. Yo estoy completamente con usted. Los hechos suscitados son ya emergentes y ameritan, sin lugar a dudas, pues, que tengan que inyectarse recursos, contingente técnico y contingente operativo. Bien, gracias al señor gobernador de la provincia por su informe y opiniones que ha vertido con respecto a esta situación emergente y que ha traído tan graves consecuencias en la ciudad de Cuenca y en la región. Son las 8 horas con 7 minutos. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.